El atleta cubano Orlando Ortega, nacionalizado español, se prepara para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Nuestro corresponsal en Madrid, Miguel Manrique, entrevistó al deportista y cubrió uno de sus entrenamientos. Orlando Ortega obtuvo la nacionalidad española por carta de naturaleza, es decir, por una concesión discrecional del gobierno, cuando en el interesado concurren circunstancias excepcionales. Al atleta lo motivó lo estrictamente deportivo. Decidí venir para acá por España por el atletismo, no tenía otro tipo de pensamiento ni ilusión, ni buscar nada más que no fuera mi trabajo. Y emplearlo aquí en España me parece bien. Con una marca personal de 12 segundos y 94 décimas en 110 metros vallas, suficiente para optar a una plaza olímpica, a Ortega no le afecta el malestar que algunos deportistas españoles tienen por la nacionalización de foráneos con mejores marcas que ellos. Tengo muchos amigos españoles, tanto dentro del atletismo como fuera del atletismo, tengo muchos amigos, no tengo problemas con ninguno. Como mismo dije una vez, soy un chico que me dejo querer por todas las personas y ya te digo, no tengo ningún tipo de problema, nunca ha habido ningún tipo de confusión. Ortega está en una fase de potenciación física en general, preparándose para el salto de vallas propiamente dicho. Ante nuestra pregunta de si lograría subir al podio en Río de Janeiro, blandiría una pequeña bandera cubana, responde que... Le doy un respeto tanto a este país, España, como siempre le he tenido el respeto que le tenía Cuba. Entonces sería una falta de respeto si yo sacara una bandera teniendo un pollo por España, ¿no? Y creo que no sucedería. El deporte cubano y el atletismo en particular gozan de muy buena salud, en opinión de este habanero de adopción y de 23 años de edad, pero nacido en la ciudad de Artemisa, de la que conserva los imborrables recuerdos de la niñez. El atletismo cubano para mí eso creo que es uno de los países más fuertes que hay hoy en día en el atletismo, a pesar de lo que sea, de las dificultades que puedan haber para entrenar los atletas. El ahora atleta español vive desde hace poco en Madrid en una residencia contigua a esta pista de entrenamiento. Orlando Ortega afirma no entender nada de política. No obstante, ve con buenos ojos el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, donde residen su madre y algunos familiares. Se limita a desear lo mejor para Cuba, país que sigue siendo el suyo junto con España. Miguel Manrique Martí, Noticias.